Sé que de los errores se puede aprender, que de cada golpe se obtiene la madurez. Eso lo sé, y ahora al mirar me doy cuenta que no hay vida si no estás, Señor. Perdona mi ignorante corazón, si tú no estás, mi Señor, siento que moriré. Si no siento tu presencia, ¿quién seré? Ya nada será igual. Si tú no estás, si tú no estás, mi Señor, siento que moriré. Si no siento tu presencia, ¿quién seré? Ya nada será igual. Si tú no estás, sé que mientras tenga vida puedo recorrer el dolor inmenso que yo te cause al gritar. Perdona mi ignorante corazón, si tú no estás, mi Señor, siento que moriré. Perdona mi ignorante corazón, si no siento tu presencia, ¿quién seré? Ya nada será igual. Perdona mi ignorante corazón, si tú no estás, mi Señor, siento que moriré. Perdona mi ignorante corazón, si no siento que moriré. Perdona mi ignorante corazón, si no siento tu presencia, ¿quién seré? Ya nada será igual. Perdona mi Gloria. Perdona mi Puerto, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Si tú no estás Mi Señor siento que moriré Si no siento tu presencia que encer Pero ya nada será igual Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás